Cuando ganan las chivas Me voy a desmayar Quéntate un poquito ¡A la final! ¡A la final! Las cucarachas voladoras Mira que ya amaneció Ya los patarillos Cuando le ayudas al de las nieves Siento que arranco la carretera Voy enterrado por la costera Voy a ganarme buena marmaca Cuando ves una película de terror Esto sucedió en Reynosa ¡Eh, doña! ¡Ábrele el seguro! ¡Es el niño! ¡Agárrate al niño! ¡Ay, ya me había asustado! Los vendedores del futuro ¿Cómo, cómo? Mira, me compro una alegría Y te digo el secreto de la vida ¿A cuánto? A cinco A ver ¿Y me pasa el video? ¿Cuál es el secreto? El secreto de la vida es que esté feliz Contento Y con Dios Ah, gracias Adiós Cuando andas crudillo Cuando andas crudillo Cuando pierde tu equipo Cuando vas por tu hija a la escuela Oye, ¿y no va a venir ahora el niño este de su mamá guapa? ¿Qué? ¿No va a venir? Déjame abajo para ver a su mamá ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste, panchajón? A ver, ahí viene su mamá, déjame abajo ¿Qué? ¡Puétame! Hasta que abra Ya abrieron, voy a por la mamá ¿Ahorita vengo? No es cierto Hola Quítate Vete para allá ¡No! Cuando mi jefe no me quiere cambiar el pañal Cuando traes todo el flow Cuando tienes bigote Yo, yo quiero ¡Tiene bigote! Se venía echando pedo Papá, tengo bobote Tiene bobote, papi Tiene bobote ¡Tiene bigote! Cuando te gusta andar de vago No me lleven a la casa ¿Qué dices? Por favor, no me lleven a la casa Me dejan salir No quiero ir a la casa ¿A dónde quieres ir, mi amor? ¿A dónde quieres ir? Cuando te cuida tu hermano Como cuando le encargas el bebé a alguien como yo Tiene que cuidar hasta tu hermano Tengo un compa que está bien pensado Por algo lo... Los juegos de mi sobrina Tengo un juego Tú tienes que cerrar los ojos Y si hago Tienes que adivinar si es un pedo de verdad O de mentira Cuando están tocando el timbre Pop, los mocosos están toque Y toque el timbre Cuando parten la piñata Fíjate que estuve pensando La vez pasada Y luego dije Sí, 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 sí Dependientemente Dije No, nada que ver Estabas cerca Y dije No, nada que ver Sí, 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 sí Bájate, bájate, bájate Tomando coca Mi día se relaja Más cuando traigo yo La presión bien baja No hay mejor remedio Que una coca fría Con eso mejor Cuando tu equipo pasa a la final Y esta fue la reacción Con el pase a la final de Chivas Cuando cae un grupazo Aquí nos cayó un grupazo Pasada de verdad Sí La llama, pues Cuando encuentras a tus hijos Protégeme, señor Con tu espíritu Protégeme, señor Con tu espíritu Protégeme, señor Con tu espíritu Cuando pides una rolita Los juguetes del futuro ¿Desde cuándo a San Judas Tadeo ¿Lo sacaron para niños? Sí Órale, están bien padres ¿Este qué es? Ah ¿A un zombi? Sí Órale, están bien padres Sí ¿Y ese? No, este ¿Este aquí qué es? Ah ¿Es Zanguditas? Sí Ah, les pega con su palo Cuando platicas con tu compa Te quiero mucho Muchísimas gracias Te quiero mucho ¿Eres una persona muy atractiva? ¿A poco sí, mi güey? La verdad que sí, oiga Con todo respeto No, no llores No, no llores No, si no, no es que llores Sino que No Cuando te cantan una canción Te voy a cantar una canción ¿Esoy, mi güey? ¿Sí? Ok Estrellita Bueno, una gatita que le gusta el mambo En todo Bueno, solo Estrellita Una gatita que le gusta el mambo Estrellita Estrellita La niña beliquilla Compa Tienes el sesamota Este anda, mira No se va a bailar Mente me gusta pa' mí No se vayan a olvidar La panzonita de Aguascalientes Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN